¿Cuándo te enteraste del viaje de Nicole y que te ibas a quedar con las nenas? Bueno, me imagino que es feliz por quedarte con las nenas, ¿no? Sí, obvio, seguro, sin duda, sin duda. No, hace un tiempo ya me enteré. Pero todo fue como muy rápido, ¿no? Se inició este romance, ahora se va a España, te deja a las nenas. ¿Te sorprendió esto? No, 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 porque veo que la cosa avanza bien entre ellos. Está bien, que disfrute. Que disfrute, bueno, yo me ocupo de mis nenas, como lo vengo haciendo siempre. Cada uno es consciente de lo que hace, tiene derecho a cada uno hacer su vida. Hoy mi cabeza está pura y específicamente volcada en mis nenas, que son las que necesitan que te tengas al lado. Mandó un tuit en respaldo a una frase que vos tiraste. ¿Mi hermana? Tu hermana. Lo que dijo fue algo así como, tengo un montón de cosas para decir, pero lo que voy a decir es que te quiero. ¿Qué es lo que tiene para decir que no dice? Me tengo que meter mucho, de lleno, muy de lleno a la cabeza de mi hermana, la verdad que no sé qué te voy a pensar. ¿Cuál es la relación de tu hermana con Nicole hoy? No, no, nunca tuvieron una gran relación. Siempre hubo una relación cordial, pero no, no, nunca tuvieron una... Nunca fueron amigas, por así decirlo. ¿Vos estás con muchas mujeres actualmente? No, no, la verdad que no. Te lo pregunto, no porque tenga algún dato. No me da tiempo, no me da tiempo para estar como mujer, no, no, estoy todo el tiempo volcado en mis nenas, ¿no? Porque tengo un horario en cuanto al fútbol que al mediodía ya me libero, entonces me encargo todo el día de las nenas, no tengo tiempo para... Bueno, Nicole tampoco es cirujana. No, no, ya sé, pero bueno, Nicole trabaja mucho, tiene este tipo de viajes también y... Bueno, pero esto es un viaje de placer y no un viaje de trabajo, Fabián. Está bien, por eso te digo, está en todo su derecho. Yo viajo por fútbol, por trabajo, me dedico de lleno a mis nenas porque en mi cabeza y creo que es lo más conveniente para ellas es tenerme cerca, ¿no? Los viajes de placer los dejaré para un futuro. ¿Crees que lo tendrían que haber mantenido oculto en beneficio de las nenas, digo, para no tener que cambiar de canal o ocultar revistas? Sí, yo sí, yo creo que sí, pero bueno, es lo que te digo, hay una frase que dice que uno no puede esperar que la otra persona resuelva como resuelve uno, ¿no? Y yo creo que yo tengo otra prioridad en mi cabeza que son estar volcados 100% a mis hijas. Yo no blanqueo nada porque no tengo nada que blanquear, me puedo divertir como cualquier persona se divierte, pero creo que mis hijas hoy no están preparadas para verme con ninguna pareja. ¿Y a Nicole? Escribiste un tuit, hablabas de las personas desagradecidas. ¿A quién te referías específicamente? No, eso es histórico, eso no es de algo de ahora. Yo soy una persona muy gentil, muy de hacer mucho por los demás.